...grandes amigos del grupo Los Rangel, desde Zapalapa, México. Una de las grabaciones bonitas dedicadas a todos ustedes, es uno de los temas bonitos que solamente lo va a trabajar mi compadre Julián Ramírez, el sonido pirata. El sonido pirata y el sonido llamete. ¡Vamos a bailar la cumbia, señores! Los Rangel. ¡Vamos a empezar a gastar otra vez! ¡Tiene sabor! ¡Dice! ¡Mira cómo lo hizo, huevo! ¡¿Qué?! ¡Ese es el ganito mágico! ¡Hoy se lo dejamos el sonido campesino! ¡Hoy se lo dejamos! ¡Oye! ¡Vámonos! ¡No me sigas la sangre, vida! ¡No me sigas la! ¡No! ¡No me sigas la sangre, vida! ¡No me sigas la! ¡Todo lo mando fresa! ¡Siempre sabe si la es una vida! ¡No me sigas la! ¡No me sigas la iglesia, vida! ¡No me sigas la! ¡Sonidos campesinos! ¡Sabroso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!